Como un acto de ejercicio democrático y de responsabilidad que ustedes depositaron en un servidor y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me presento en esta tribuna para rendir informe de las actividades correspondientes al tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el cual comprende del 1 de junio al 30 de septiembre del presente año. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación público que nos acompañan, agradezco en primer término a mis compañeros de la mesa directiva su apoyo y colaboración que nos brindaron para llevar efecto a las tareas que nos fueron encomendadas. Gracias amigos diputados Fausto Zárate, Marco Antonio Vizcarra y amigas diputadas Virginia Calderón y Lisbeth Mata. También reconozco el apoyo de todos los demás diputados de esta honoraria vigésima legislatura por su dedicación y entrega para el cumplimiento de sus responsabilidades. No cabe duda que en este periodo de actividades que me tocó encabezar fue intenso, por muchos y diversos motivos, uno de ellos por su coincidencia con las campañas políticas para elegir diputados federales, senadores y el presidente de la República. Dicho proceso que fue en concluido el pasado primero de julio fue sin duda de gran participación y sobre todo que se logró avivar el concepto de participación para la democracia en nuestro estado. Por lo que es justo destacar que las actividades de proselitismo generaron un ambiente especial para todos los mexicanos, de los cuales los bajicalifornianos hemos sido punta de lanza en los procesos democráticos que han marcado la nueva paga. Sin embargo, este factor en ningún momento afectó la razón y el diálogo para el cumplimiento cabal de nuestras tareas realizadas normalmente durante el periodo del proceso electoral. Por lo que es importante destacar que esta honorable legislatura siempre se mantuvo en el marco institucional de absoluto respeto a todas las corrientes políticas representadas en el estado. Destacando que la participación de este congreso se sentó en encontrar solución a los conflictos de los diversos sectores de la sociedad y fue siempre acción determinante atender a todas las personas que se presentaron ante el pleno o en las oficinas de presidencia con el objeto de dar curso a sus solicitudes. A todos los atendimos por igual. De allí la importancia de los eventos que se realizaron en el periodo que me toca actuar como presidente de esta legislatura y entre los que destacan los siguientes. Nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. Se integró a la Comisión Especial para Seguimiento de los Procesos Electorales, donde participaron y fueron vigentes, vigilantes de todas las fracciones políticas de esta legislatura. Con profundo pesar efectuamos la ceremonia solemne y de cuerpo presente de nuestro compañero y amigo Gregorio Barreto Luna, quien fallezó el 19 de julio en la ciudad de Tijuana, hasta donde nos trasladamos la mayoría de los diputados para tal efecto. Se firmaron diversos convenios, como lo fue con el Centro de Estudios Superiores de Criminalística y Conorable Congreso del Estado de México para el Intercambio de Experiencias y de Acciones Legislativas. Se entregó por primera vez la medalla de honor al ciudadano Milton Castellano por su gran aportación al Estado. Se celebró en la ciudad de Tijuana los días 16, 17, 18 y 19 de agosto la Asamblea Internacional de ANOMAC, Asociación Nacional de Oficiales Mayores, participando de diferentes estados de la República. Se firmó el convenio con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la Legislación del Plenicito para la Municipalización de San Quintín. Se llevó a cabo un recorrido con el Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el que asistimos a la inauguración de un tramo carretero y a la inauguración también del Museo del Mino en el municipio de Ensenada. Los días 24, 25 y 26 de agosto asistimos a la ciudad de Chihuahua, a la Asamblea Constitutiva de la COPECOL, que es la Conferencia Permanente de Congresos Locales, con la asistencia de diputados y representantes de todo el país. Se asistió a la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia, al desfile conmemorativo de la Independencia de México, al primer foro binacional sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en la ciudad de Tijuana, a la inauguración de la Baja Seafood Expo en Ensenada, Baja California, al alizamiento de bandera en la esplanada central por parte del Congreso del Estado, a la ceremonia de la consumación de la independencia. Se participó en las conferencias magistrales sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres. Asimismo, se participó en los foros organizados por el Instituto de Opinión Ciudadana sobre el Marco de Jurídico Social, a la Conferencia Magistral de la Constitución de Baja California, a sus 59 años de pronunciación, y la Constitución del Estado de Baja California en el marco del neoconstitucionalismo en México. Definitivamente, este periodo que me ha tocado presidir ha sido contenido característica que lo marca como especial, sobre todo por la intensidad del trabajo legislativo, cuya inspiración, no cabe duda, ha sido la adecuación del marco jurídico de nuestro Estado, con el firme propósito de dar respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros representados en cada una de las desmarcaciones territoriales. De tal suerte que me permito precisar lo realizado en las sesiones del Pleno de esta Honorable Vigésima Legislatura como primer apartado y como segundo apartado a los eventos sobresalientes en el desarrollo de este periodo. Apartado A, documentos presentados ante el Congreso del Estado dentro del periodo del 1 de junio al 30 de septiembre del 2012. Se celebraron 19 sesiones, siendo estas una de instalación, dos solemnes y una extraordinaria. Se presentaron 118 dictámenes, 142 iniciativas, 4 posicionamientos, un informe y dos declaratorias. Documentos recibidos por Presidencia. Con desarrollo de las actividades de esta Presidencia, sé que nos queda claro la enorme responsabilidad que tenemos quienes hemos, como yo, detentado esta responsabilidad con el fin de evitar que se cometan errores o misiones, hemos acordado con la Secretaría de Servicios Parlamentarios y con el personal adquirido a Presidencia llevar un estricto control de los decretos que deban publicarse, estipulando en ellos un cronograma de fecha, números de decretos, motivo de su o no publicación, para con ello tener la certeza de cuándo el Presidente debe enviarlo a publicación, de acuerdo a las facultades como confiere el artículo 34 constitucional. Así mismo cabe mencionar que fue iniciativa de esta Presidencia implementar el acta de entrega-recepción, esto con el objeto de mantener una mayor transparencia en la transición de la mesa directiva. Con este informe de actividades, la Presidencia, que hasta este día me tocó representar, da cumplimiento a la obligación de informar al término de la misma sobre nuestro desempeño, destacando el impulso que se dio a los temas que más inciden y han venido afectando a los bajatalifornianos, como son la salud, la educación y seguridad pública, por mencionar solo algunos. Estoy seguro que quienes integramos esta mesa directiva pusimos lo mejor de nuestros esfuerzos. Elogio la disposición de nuestros compañeros diputados al atender nuestro llamado, lo que facilitó el tiempo, el cumplimiento de nuestras obligaciones, aspecto que en definitiva fortalece y significa el quehacer del Poder Legislativo. Cumplo, por tanto, con mi deber de ciudadano y a su vez de legislador que cree y actúa en consecuencia dentro de mi capacidad humana con mi educación política congruente con los principios morales que a través de los años y las experiencias han sido parte determinante de todas mis acciones personales, familiares, sociales y políticos. Amigos y amigas diputadas, a nombre de los compañeros que integramos esta mesa directiva de este periodo manifiesto, que agradecemos su confianza al encomendarnos esta responsabilidad la cual realizamos de manera responsable y honesta. Muchas gracias.